hola amigos y colegas bienvenidos a otro vídeo más de mara auto quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este vídeo también a las personas que siguen en el canal y a las nuevas personas les invito a suscribirse que está interesada o que quieren saber algo del sistema automotriz los invito a suscribirse al canal compartan de le me gusta ayuden al canal a crecer ya que ese es el ánimo que necesitamos lo que creamos este tipo de contenidos para seguir haciendo lo que hacemos subir estos vídeos ya que lo hacemos sin ningún compromiso por ejemplo yo lo hago es mi manera de ayudar a otras personas estoy estoy intentando con mis vídeos hacer un una clase breve teórica de cómo funciona el sistema automotriz para ayudar a las personas que de repente no tengan los recursos y de repente con mis clases tienen van a conseguir algo que aprender así sea lo más básico estoy intentando hacer una hacer un vídeo unos vídeos teóricos explicando cómo funciona cada sistema automotriz cada parte del sistema automotriz para poder para que vayan entendiendo para que vayan entendiendo cómo funciona el sistema automotriz ok a lo que decía en el canal bueno voy a hacer ahora una serie de vídeos hablando de cómo utilizar el escáner o como si fuera un curso de de escáner a las personas también los invito a que lo sigan ya que va a ser algo interesante ok como les dije hoy vamos a tener otro vídeo ya de clase de mecánica automotriz y vamos a ver diagnóstico con escáner o cómo utilizar el escáner tanto no utilizarlo no lo vamos a ver así ya que va a ser una va a ser una clase teórica de cómo vamos a qué es lo que nos vamos a encontrar en el escáner que es lo que nos interesa sus parámetros y qué podemos hacer con él para eso voy a utilizar estos dos libros que son de Beto Buster primero tenemos aquí una guía previa que dice los 10 errores más graves de códigos OBD2 y cómo evitarlos y diagnóstico con escáner para las personas que quieran estos libros tengo un vídeo que se llama siete libros que todo mecánico automotriz debe leer ese vídeo está en mi canal búsquenlo ahí hay un enlace en la descripción del vídeo hay un enlace donde pueden descargar estos libros hay siete libros y están incluidos estos dos ahora les recomiendo que lo que lo descarguen por qué de este curso voy a hacer varios vídeos pero sin embargo no voy a leer todo lo que digan los libros porque si no sería un vídeo de más sería demasiado largo serían demasiados vídeos yo voy a intentar de explicarles las cosas más puntuales o las más importantes para qué ustedes acompañado con el libro ya lo terminen de leer se le haga más fácil de entenderlo y puedan y puedan desarrollarnos esa técnica para hacer un diagnóstico con escáner ok hoy vamos a empezar con este libro los 10 errores más graves en códigos OBD2 y cómo evitarlo voy a empezar con este libro porque estos 10 errores es como un consejo de lo que de lo que verdaderamente tenemos que aprender para hacer un diagnóstico con escáner vamos a agrandar un poco aquí para ver como la guía no lo que vamos a ver lo que vamos a leer o lo que vamos a tratar de aprender aquí me dice error número uno no saber no saber que borrar códigos y reemplazar sensores sin entender esto la luz check volverá a iluminarse ese creo que es un error muy común uno de los errores más comunes que se ve también tenemos no saber cómo detectar inconsistencia en los datos numéricos en vivo en el número 3 tenemos no saber cómo relacionar códigos de falla con lectura de datos numéricos para ubicar las causas del código son puntos muy importantes en el número 4 tenemos no saber cómo avanzar en el diagnóstico de falla ni qué hacer cuando no existe ni un solo código este es un punto muy importante ya que hay muchas personas que cuando no ven un código para ellos el vehículo no tiene nada y el escáner nos puede ayudar de diferentes maneras el código no lo es todo ok, en el error número 5 tenemos no saber cómo verificar la veracidad de código de falla mediante la aplicación de pruebas directas sin escáner en el número 6 tenemos no saber que un código también te indica el mal estado del circuito además del mal estado del sensor en el número 7 tenemos no comprender la relación eléctrica de los distintos componentes de los distintos componentes presentes en los circuitos de los sensores en el número 8 tenemos no conocer los requerimientos previos de obedo para evitar lecturas artificiales por default no conocer las limitaciones técnicas de obedo ni cómo identificarlas y por último tenemos no saber qué hacer cuando ya confirmaste que el escáner llegó a su límite de detección y ya no puede ayudarte más estos 10 pasos son los que vamos a ver no voy a hablar sobre todos ellos hoy porque la idea es no hacer un vídeo tan largo sino hacerlo por parte no nos vamos concentrando por cada parte y ahí vamos avanzando hoy creo que nada más voy a alcanzar a hablar de estas tres y ahí vamos avanzando vamos a darle hacia abajo y vamos a empezar con el primero qué nos dice el libro nos dice error número 1 en OBD2 no saber que borrar código y reemplazar sensores sin entender esto la luz la luz check del motor se activará otra vez vamos a leer este primer párrafo para ver qué nos dice el libro me dice quienes tenemos experiencia en el diagnóstico electrónico automotriz hemos visto que este problema es demasiado común y les ocurre mucho a los principiantes y como una pregunta pone cuál problema concretamente o sea el siguiente dice si la luz check está iluminada obtienes un código con el escáner ese es lógico cuando ya tú veas el cheque encendido es porque ya la computadora verificó que hay un código entonces si tú metes el escáner te va a arrojar x código y de ahí es donde empieza tu diagnóstico y lo que vas a necesitar o cómo vas a comenzar el diagnóstico ok y me dice de inmediato supone que la solución consistirá en reemplazar el componente que el código le señale por algún motivo ingenuamente se piensa que si el código y el escáner indica que el problema está relacionado con algún sensor entonces asume que ese sensor es la causa responsable pero eso es un error y dice por qué lo es aquí tenemos una breve imagen que dice el escáner automotriz ofrece grandes ventajas y beneficios pero existen 10 errores difíciles de evitar bueno difíciles cuando no lo conocemos ok dice lo es porque asumir y creer que el diagnóstico electrónico automotriz se trata de tan solo leer códigos y reemplazar sensores te llevará al fracaso y al error por ejemplo si algún código indica que existe un problema con el sensor de oxígeno entonces pudieras pensar equivocadamente que la solución es reemplazar el sensor de oxígeno y ya ¿verdad que sí? ok o tal vez si algún código te indica que algún problema de bobina encendido pudieras pensar equivocadamente que lo único que necesitas es reemplazar esa bobina encendido y el asunto quedará resuelto o por otro ejemplo me dice o quizás que el código te diera que existe un problema en presión de bomba de combustible pudieras pensar equivocadamente que la solución será reemplazar la bomba de combustible y listo ¿de acuerdo? en ciertos casos creerle a los códigos puede ser la respuesta correcta pero en otros puede llevarte directo al error y al fracaso esto es frustrante pero aún así existe quienes insisten que el código que el código check es lo único que se necesita en el diagnóstico pero será correcto pensar así y me dice y dice de último por favor considera las siguientes preguntas detenidamente ok aquí tenemos una serie de preguntas yo estoy yendo un poco rápido pero para las personas que van aprendiendo les aconsejo que poco a poco piensen en cada pregunta ya que van a tener los libros ya les dije busquenlo en otro video que tengo que dice 7 libros que todo técnico automotriz debe leer ahí tienen esos libros abajo hay un enlace lo pueden descargar ok me dice ¿en verdad serán los códigos 100% confiables? podrías creer la segunda pregunta dice podrías creer si sin temor a equivocarte que los códigos siempre tendrán la respuesta definitiva será que el verdadero o falso que la solución será verdadero o falso que la solución consiste nada más en reemplazar sensores y los códigos que los códigos te digan otra pregunta dice será eso lo más inteligente que pudieras hacer ¿o acaso será necesario o acaso será necesario asegurarte al 100% de que no se trata de un inesperado código falso? piensen mucho en esta pregunta que dice ¿o acaso será o acaso será necesario asegurarte al 100% de que no se trata de un inesperado código falso? vayan leyendo esas preguntas poco a poco eso es una pregunta que es como que te lo hagas tú mismo más adelante el mismo libro nos las va a responder pero intenta verle el significado el significado a cada pregunta dice ¿bastará con leer código y reemplazar componente? ¿o quizás te convendría ser más analítico y aplicar pruebas concluyentes? ¿te gustaría aprender cómo confirmar si se trata de un código confiable y diferenciar si se trata de un código falso? ¿cómo se distingue un código confiable de un código falso? ¿lo sabes? ¿tú qué opinas? espero que todas estas preguntas las lean todas y vayan intentando lo que nos quiere decir esta parte del libro ok seguimos con esto para que tengas una idea clara de forma más inteligente de tomar este tipo de decisiones voy a compartirte lo que yo hago para asegurarme de que ningún código me engañe jamás te haré un ejemplo sencillo el sensor de oxígeno el sensor de oxígeno aquí como él nos comparte una breve experiencia una experiencia que se va acumulando y a todos nos va pasando muchas fallas a todos se nos pasa y cuando ya la leemos de otra persona nos acordamos en algún momento que así nos pasó dice si la luz del motor está iluminada y al conectar el escándalo resulta que tiene un código relacionado con el sensor de oxígeno la pregunta que tienes que plantearte siempre será será la siguiente el sensor de oxígeno estará defectuoso debo primero aplicarle pruebas directas de funcionamiento perdón ok pruebas de funcionamiento que pruebas debo practicarle al sensor para asegurarme al 100% o debo seguir buscando tú ya conoces el riesgo de reemplazar el sensor de oxígeno sin verificar las pruebas complementarias si si lo reemplazas sin confirmar estas pruebas existe la alta probabilidad de que luego del reemplazo a las pocas horas un par de días después o incluso unos pocos minutos el mismo código se te repita porque pasa esto esos son errores ingenuos de errores ingenuos de diagnóstico ocurre no solo con sensor de oxígeno sino con cualquier sensor por eso si lo que tú persigues es desarrollarte con especialistas en diagnóstico electrónico automotriz nunca deberás eh nunca perdón nunca deberías permitirte que ningún código se te repita eso es desastroso para tu progreso claro exacto si tú dices que cambias un sensor de oxígeno y si te vuelve a encender la luz y te repite el mismo código es porque no reparaste lo que lo que causa verdaderamente el problema esto es un error muy pero muy común que pasa hoy en día eh no no revisan circuitos eh no comparan datos en vivo eh son un sinfín de errores para eso tenemos que siempre tener un un paso a paso de cómo seguir nuestro diagnóstico es muy importante que que no se tomen esto tanto a la ligera ya que muchas veces he visto personas que que empiezan esto con mucha fuerza con mucha con muchas ganas y terminan fracasando porque después ven no esto es muy difícil este pero es que no no estudian no estudian cómo funcionan los componentes no estudian cómo podemos verificar los componentes no estudian no estudian eh cómo debe comportarse el componente entonces ahí es donde vienen los errores ok aquí siendo con el ejemplo dice si estos errores te siguen ocurriendo tu reputación como especialista de servicio estará en juego y no lo permita todos sabemos qué pasa cuando tú ofrecen un mal servicio es más fácil o es más o se corre la voz más rápido cuando tú le quedas mal a un cliente si tú le quedas mal al cliente habla mal de ti porque le hiciste gastar plata le hiciste gastar su tiempo y se siente engañado cuando una persona se siente así ponte en los zapatos que tú envías a arreglar un televisor envías a arreglar cualquier cosa y y te quede lo mismo te quede no te funcionó tú te vas a molestar qué vas a decir ese no sabe no lo recomiendo bueno un sinfín de cosas y lo mismo te puede pasar a ti si no si no eh te cercioras bien si no estudias sobre sobre este sistema a fondo para que puedas dar un buen diagnóstico ok dice cuál entonces la elección final para que este error no te ocurra y de ahora en adelante ni en el futuro la respuesta es simple cuando obtengas un código de algún sensor o cualquier componente no lo reemplaces nunca desde el principio aquí me habla tenemos un un breve reseña una breve reseña de cómo funciona el sensor de oxígeno aquí dice mezcla rica mezcla pobre recuerden recuerden para los que no saben cómo funciona un sensor de oxígeno que están llegando a este vídeo los invito a ver la la serie clase de mecánica automotriz ahí hablo de cómo funciona el sensor de oxígeno eh tenemos los dos electrodos sabemos que uno está puesto al aire a las partículas de oxígeno en el ambiente otras a las que salen del escape y de ahí su reacción no lo voy a explicar aquí porque ya tengo un vídeo hablando sobre eso ok y me dice aquí lo más inteligente es aplicar primero las pruebas relacionadas con el sensor aplicar las pruebas y obtendrás resultados qué tipo de pruebas esas son siempre serán mediciones de voltaje calidad de respuesta si después de que hagas estas pruebas y tengas los resultados resulta que satisfacen los valores finales que espera entonces confirmará si el código era verdadero o era falso y por qué podrás estar tan seguro la razón es que un código no es un informe final no lo es entonces qué es un código de falla cómo debo atender un código del motor un código de falla simplemente es esto es tan sólo una pista una idea preliminar que te ayuda un poco pero sólo un poco como un punto inicial quítate la idea de que el código es la respuesta total que busca porque no lo es aquí también me dice piensa quién te dijo eso de dónde sacaste que un código vd2 lo reservará todo por ti y eso es cierto y eso no es cierto conclusión olvida que los códigos son respuestas los códigos son son pistas previas pistas preliminares pistas generales pistas superficiales lo que tú persigues son confirmaciones contundentes ese es el objetivo final de cualquier proceso de diagnóstico ok antes de empezar a pasar al al problema número 2 aquí vamos a verificarnos o mi punto de vista de lo que nos quiere decir el libro es muy común encontrarte te voy a voy a dar un ejemplo sobre mi experiencia de por qué no confiarte desde de de los códigos de error muchas veces hablando sobre el mismo problema que él plantea el sensor de oxígeno sabemos muy bien que primero si no sabes cómo funciona tienes que tener en cuenta que sirve el calentador del sensor de oxígeno que alcance su temperatura de trabajo de paso que tienes un cableado que tienes conectores que tiene cosas que pueden ocurrirle que les caiga agua haya sulfato una infinidad una infinidad una infinidad de cosas que puede pasar así que siempre ten esto en mente también podemos tener como ejemplo que un inyector se quede abierto que tengamos una entrada de aire excesiva todo esto a causa que puede darte otros errores puede darte un código también de sensor de oxígeno un inyector que se queda abierto por sucio por obstrucción tú no vas a ver en el escándalo que te va a salir un código sobre el inyector incluso ni siquiera te puede dar ni siquiera un código de falla de cilindro pero si te da un código de sensor de oxígeno que está en una mezcla muy rica entonces ahí es donde tú dices bueno es el sensor pero tú tienes que verificar primero si el sensor funciona si su circuito está bien y te estoy dando un ejemplo en el que el sensor no tiene pero nada que ver el sensor en esta prueba en este ejemplo que te estoy dando no tiene nada que ver si te fijas su circuito está perfecto el sensor está perfecto el sensor está leyendo es lo que está pasando en el motor hay un inyector abierto pasa demasiado combustible tenemos un código sobre el sensor de oxígeno y eso nos puede confundir porque entonces podemos probar incluso el cableado decimos bueno estamos probando el cableado y está bien entonces si tú pruebas cableado que vas a decir bueno es el sensor pero no te estás dando cuenta que tienes que hacer también pruebas físicas al sensor para determinar si verdaderamente es el sensor o está ocurriendo otro otro factor que está haciendo que este código salga por ejemplo ese ese es mi un consejo para que lo tengas claro y para todos los sensores es lo mismo así que mucho cuidado con este error que es el código que es el error más común que tenemos ok bueno ya me imagino que ustedes con calma leerán el libro una y otra vez hasta entender estos parámetros o esta o estos consejos que estamos viendo en el libro en el error número 2 me dice no saber cómo detectar inconsistencia en los datos numéricos en vivo en el escáner en el escáner la nos vamos a encontrar con que el código es como que una ventanita en donde vamos a mirar para más o menos idearnos que puede estar pasando pero lo que de verdad nos va a ayudar a nosotros a hacer un buen diagnóstico son los datos en vivo una persona que no sepa leer datos en vivo no sabe nada de escáner pasa mucho pasa mucho no sé no he ido a otra parte pero en la zona donde yo estoy hay personas que incluso hacen diagnóstico con escáner o dicen que hacen diagnóstico con escáner pero lo que hacen es un escaneo vienen meten el escáner le dicen al cliente oye mira tienes tal código ve al mecánico que él te lo revisa que él va a saber que hacer y lamentablemente así no es la única forma que yo le hago un servicio de escáner a una persona es que él me lo pida de esa manera pero yo siempre le pongo tenemos que hacer un diagnóstico para ellos darte la certeza de lo que está pasando así que es muy importante saber cómo vamos a hacer un diagnóstico y lo que necesitamos ok me dice aquí además del error de aceptar que los códigos que los códigos que los perdón además del error de aceptar a los códigos falsos como si fueran la respuesta definitiva también existe otro más el error de no tener la destreza de utilizar a favor la lectura de datos en vivo y que es la lectura de datos en vivo en diagnóstico con escáner aquí me dice un poco de su historia dice la lectura de datos en vivo se trata de lo siguiente desde desde que el protocolo v2 salió al público en 1996 una de sus principales características ha sido el acceso a los datos de funcionamiento pero que son estos datos de funcionamiento verás a medida que que en el vehículo y los diferentes sistemas están operando se producen datos numéricos esos datos numéricos contienen la información que necesitas para tu diagnóstico porque bueno la razón es que los datos numéricos revelarán si un código es falso o verdadero la respuesta de confirmación que buscas siempre estará en los datos numéricos me dice y esos datos que presentan en la pantalla del escáner como donde en una larga lista como la siguiente observa bueno aquí tenemos una imagen aquí tenemos el ángulo del TPS en porcentaje ajuste de combustible sensor de oxígeno tenemos masa de aire flujo de aire tenemos estatus del bucle EGR en fin tenemos fíjense que tenemos un sinfín de datos que podemos utilizarnos para hacer nuestro diagnóstico y lo que nos dice el libro aquí nos dice sólo quienes saben cómo leer estos valores y comprenden lo que cada uno significa tendrá la gran ventaja de hacer el diagnóstico correcto de hacer diagnósticos correctos y sin cometer errores por eso es tan importante que a partir del día de hoy sepas cómo acceder y cómo leer los datos numéricos en vivo muchas de las respuestas correctas de tu diagnóstico están allí en esa lista sin embargo existe un inconveniente me dice el significado de cada uno de los valores numéricos no es obvio nunca lo es dado que son una fuente de consulta los datos numéricos en vivo son una de las mayores ventajas que tiene tu dispositivo entonces cuál es el inconveniente me dice lo que estás buscando mientras revisas en la lista de datos numéricos es verificar si existen discrepancias inconsistencias o contradicciones en la conducta de los datos existen contradicciones en los valores numéricos de los datos en vivo me dice si si la hay y por eso debes estar listo para detectarlas rápido porque de hecho el diagnóstico automotriz con escáner se trata justamente de eso de hallar discrepancias numéricas esta estas búsquedas deben hacerlas mientras el vehículo está funcionando por eso se dice que es una búsqueda de contradicciones entre los datos numéricos en vivo es decir lo que estás buscando son números inconsistentes cambiantes que de alguna manera no encajen con los demás eso es eso es el diagnóstico tiene esto sentido para ti espero que lo analicen esta parte lo lean una y otra vez si no lo pudieron ver o repitan el video no sé como se les haga más fácil e intenten grabarse esto esta parte que es muy importante ahora me dice cuando adquieras las habilidades para detectar esas discrepancias numéricas y obtengas algo de práctica tu trabajo será mucho más fácil lo único que tendrás que hacer será echar un vistazo a los datos numéricos en vivo y listo el tema es el tema es tiene algunos pocos retos pero con mi ayuda no te será difícil solo sigue mis consejos y mis lecciones de video y eso estará perfectamente estará perfectamente entrenado sabrás qué hacer sabrás cómo verificar si todo está en orden con cada parámetro la lectura de los datos en vivo con escáner para diagnosticar para diagnostico de sensores es una de las habilidades básicas que todo técnico en diagnóstico electrónico automotriz debería adquirir si quieres dejar de arriesgarte y dejar de cometer errores a partir de hoy entonces la lectura de datos en vivo es un requisito esta enseñanza requiere que sigas de ciertos pasos lógicos son sencillos pero no es obvio no es obvio por eso necesitas que alguien te explique los significados en detalle y con palabras claras sólo así podrás captar rápido menos de un día podrás distinguir si los valores numéricos son congruentes o si están fuera de rango sólo así evitarás errores ok voy a leerlo hasta aquí para no hacerlo tan largo para tratar de acortar un poco resumiendo un poco lo que estamos hablando lo que ha dicho todo aquí bueno si se requiere análisis de los datos numéricos para el análisis completo necesitamos saber cómo funciona cada sensor los números los números los valores o en el rango de trabajo cuando lo vamos a ver alto cuando lo vamos a ver bajo y comparaciones porque se supone que cuando tú haces una acción por ejemplo para decirlo así si tú aceleras debes ver que por lo menos el tps se mueve las revoluciones aumentan el vacío del mac aumenta o sea todos esos sensores van a van a agarrar una condición por decirlo así o van a hacer algo en el momento de que tú hagas una acción es lógico ahí es donde tú vas buscando esa esa lo que se le llama esa discrepancia porque todos los valores tienen que estar dentro de su rango ok me dice aquí pongamos un ejemplo sencillo digamos que tienes un vehículo con algún código relacionado con el sensor MAC como tú bien conoces este sensor tiene la tarea de medir los cambios en el vacío que se producen dentro del múltiple de admisión a cambio de vacío es un dato crítico y estratégico en la estrategia de OB2 en todos los vehículos y algunos de los que y según lo que lo que ocurra si las RPM suben o bajan o se mantienen o se mantienen estables en alta velocidad o si el vehículo está en ralentí o en marcha mínima sea lo que sea que ocurra la PCM siempre esperará detectar lecturas que correspondan con con cada condición de manejo es un poco de lo que está explicando yo ahorita se supone que cuando tú haces una acción la computadora o la estrategia o la programación que tiene la computadora es esperar que algún sensor o los varios sensores hagan distintas variaciones lo que siempre ocurre dentro del múltiple de admisión es que la fuerza de vacío cambiará constantemente y son precisamente esos cambios de vacío lo que el sensor detecta y los traduce en cambios de voltaje o cambios de frecuencia según sea el diseño recuerden que más que todo Ford es un sensor MAC trabaja con con señales digitales así que es muy importante de todas maneras les vuelvo a decir los invito a ver la serie clase de mecánica automotriz en donde les explico cómo funciona el sensor MAC de la forma más básica ok me dicen esos mismos cambios de voltaje o frecuencia se traducen en cambio de valores numéricos y tú puedes observarlo dónde y cómo hay en la pantalla del escáner en la lista de datos numéricos en vivo mientras el motor está operando los valores numéricos de datos en vivo del sensor MAC algunas veces deben cambiar y otras deben mantenerse constantes constantes sin ningún cambio de qué depende todo esto bueno aquí me dice de las RPM me dice verás si las RPM cambian los valores del sensor MAC deberán cambiar también pero si las RPM no cambian entonces los valores del MAC tampoco deberán cambiar aquí dice en vídeo esto se apreciará mejor ok aquí no tenemos un vídeo pero yo te lo voy a tratar de simplificar por ejemplo aquí tenemos el voltaje del TPS y el sensor MAC si nosotros tenemos un escáner y graficamos las dos señales si nos fijamos que son parecidas ojo los sensores trabajan trabajan de forma distinta trabajan de forma distinta pero si se fijan los cambios o los valores en el escáner se asemejan mucho porque vamos a suponer que en estos momentos por dar un ejemplo cuando se acelera o se desacelera vemos porque bueno el TPS debe moverse está pisando el pedal no? debe marcar las RPM deben subir el sensor MAC porque también bueno el cambio dentro del múltiple de admisión entonces estos son los valores eh eh que debemos ver que tengan consistencia que se parezcan o que hagan una acción porque si en el momento yo pisa el pedal acelera el motor veo que el TPS el sensor TPS también marca pero el sensor MAC se me queda una línea recta veo que no hace nada ya es una señal de que algo está pasando ahí porque no es no 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 la computadora no está viendo esa lectura o no interpreta esa lectura entonces de donde viene la importancia de comparar unos datos con otros claro más adelante también tenemos que tener la habilidad de saber cuáles datos vamos a comparar todos no podemos compararlo sino que dependiendo de la falla tenemos que saber bueno eh voy a elegir RPM TPS sensor MAC y de ahí con esos datos ya vamos a saber enfrentar según el código que nos aparezca y la falla que estamos relacionando así que eso es un poco más avanzado pero poco a poco aquí en esta clase vamos a ir avanzando y espero que esta parte quede claro ok aquí leyendo un poco me dice lo importante para ti es que la conducta de los datos en vivo siempre debe ser congruente en los cambios de RPM del motor tú debes cerciorarte de si en realidad los datos en vivo son consistentes o inconsistentes con lo que esperas ver y estas y estas inconsistencias no aplican solo para un sensor sino que aplican para todos los sensores todos los actuadores todos los datos en especial para aquellos que produjeron un código de falla porque el motivo es que en muchas ocasiones es posible tener un código de falla relacionado con algún sensor pero hacer el monitoreo de los datos en vivo resulta que su conducta es normal todo aparenta lucir bien todo parecía estar en orden y cuando esto sucede el diagnóstico se complica si esto te si esto te sucederá es posible que estés enfrentando un posible código falso esto es muy importante esto bueno aquí la un poco es eso podemos tener un código falso por algún motivo de otro sensor y no tiene nada que ver con el código que nos está mostrando también hablo un poco de la consistencia de los datos también como intentar siempre la computadora o el vehículo va a estar en sus datos van a estar consistente van a estar según las condiciones que esté el motor nosotros estamos siempre intentando conseguir la inconsistencia eso es muy importante ver que todos sus valores estén en rango que estén funcionando normal ok aquí me dice y entonces cómo se puede saber exactamente cuál debería ser el comportamiento congruente de cada dato numérico para cada sensor existe un curso especializado en en diagnóstico con escáner protocolo lo puedes descargar bueno aquí el habla que también que es este libro que aquí vamos a ver específicamente qué significa cada número cada componente que va a ver vamos a ver en el sistema automotriz ok así que es muy importante vamos a terminar con este me dice si tu mayor objetivo es salir de duda debido a los riesgos posibles errores de diagnóstico de código falsos no tienes otra alternativa al verificar la verificación de los datos numéricos en vivo es obligatoria no existe tal cosa como un diagnóstico automotriz si antes verificar la veracidad del código de lo contrario seguirás arreglándote el reemplazo de sensores y otros componentes sin saber con certeza si tu decisión fue correcta o incorrecta ok conclusión el diagnóstico de código de fallas o v2 no es un asunto de suerte sino de de certidumbre entendimiento y control mi sugerencia para ti es que dejes de adivinar mejor cerciórate siempre de la validez de cada código la única forma correcta de hacerlo es por medio de la lectura de datos en vivo ok bueno amigos espero que les haya quedado claro estos dos primeros consejos porque para mí son consejos de este libro el error número uno y el error número dos en el que nos habla un poco de estos errores que tenemos que evitar y que debemos buscar porque la idea de estos dos errores es buscar la inconsistencia y saber a lo que nos estamos enfrentando y que debemos evitar muy pronto en la próxima clase hablaremos del 3 y el 4 intentaré resumir un poco más esto para hacer un poco más rápido dependiendo de lo que exijan porque como les digo la idea es que entiendan sé que a veces el vídeo se puede alargar un poco más pero la idea es que entiendan y que se les grabe esto estos conceptos ya que muchos lo saben otros no los que no lo saben es bueno que lo sepan porque si no van a fallar en su diagnóstico para los que saben si bueno de repente alguna cosita que puedan aprender es bueno si no bueno tienen un repaso así que bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por su tiempo gracias por ver el vídeo si me equivoqué en alguna palabra o en algún concepto que di por favor hágamelo saber ya que no edito el vídeo así lo despequé lo veo y todo si veo algún error bueno ahí puedo tacharlo ponerle algo ahí para saber en dónde me equivoqué pero no edito los vídeos así mismo los subo por eso que si cometo un error en alguna información por favor hágamela saber espero que le saquen el mayor provecho posible a estos vídeos y los invito a suscribirse a compartir a darle me gusta ayuden a crecer al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo vídeo no no Gracias.